En Corporación Maresa, durante más de cuatro décadas con cada paso que hemos dado, hemos avanzado miles de kilómetros. Día a día nos hemos puesto en movimiento con el motor que ha impulsado grandes sueños, creando nuevos horizontes para miles de empresas y miles de proyectos, llegando a trascender las fronteras junto con las más emblemáticas marcas del mundo. Nuestro gran compromiso ha sido y seguirá siendo el de reinventarnos siempre, con una obsesión, la de convertir cada momento en nuestra historia, en una oportunidad de innovar, por un Ecuador más grande, más fuerte, más competitivo. Corporación Maresa, la dinámica de la innovación en movimiento.